Con el propósito de brindar una policía más eficaz y eficiente, el gobierno de Naucalpan firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Acreditación para Corporaciones de Seguridad Pública, a fin de certificar a los policías de la localidad. Sé que vamos a hacer un esfuerzo por regresar a esa academia, por regresar a ese alistamiento, esa capacitación, esa estrategia, esa inteligencia. Aquí nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo. Con esta certificación los elementos de seguridad serán capacitados en diferentes rubros, como tiro virtual, persecución de vehículos y barricadas, técnicas de patrullaje en bicicleta, manejo de detenidos en celdas y actuación policial, entre otros. Vamos a certificar a la policía de Naucalpan. Vine aquí por la sociedad civil y por la sociedad civil me voy, me los llevo para certificar a la policía de Naucalpan. Vine por la tropa y con la tropa me quiero ir también para ser la mejor policía. No solo el Estado, busco tener una policía a la altura de lo que merece nuestro país. Yo quiero ser un presidente municipal a la altura de su expectativa, a la altura de lo que es creer, creer en la localidad. Cabe señalar que la Comisión de Acreditación para Corporaciones de Seguridad Pública ha acreditado a los policías de Los Ángeles, Houston, San Diego, así como a países de Europa y Sudamérica, además de diversos estados de la República. Seguridad Pública ¡Gracias!